Música Vengan a vivir el Jarochazo 2015, estaremos recorriendo Tecolutla, Nautla, Mizantla, Naolinco, Banderilla, Jalapa, Coatepec, Jalcomulco, Puente Nacional y por supuesto el municipio de Úrsulo Galván, los invitamos. Música El Jarochazo en su cuarta edición del 3 al 16 de noviembre, una reta escénica 4x4. Como siempre un evento que sin duda nos distingue en todo México, en todo el mundo y que sin duda como sabes es algo que en lo personal me han invitado desde que empezó a formarme. Y lo impulsamos con mucho gusto no solo porque descubren las rutas más importantes y más bonitas de Veracruz, sino porque además también genera desarrollo económico, también genera sano esparcimiento familiar y además los visitantes conocen las rutas o los atractivos turísticos de los municipios de los que se trata, como en esta ocasión Jarochazo 2015. Música Terminando en una fiesta al estilo Jarochazo. Dentro del evento pues bueno tenemos muchas sorpresas, una rifa de una cuatrimoto Hotlander, tenemos también la presencia de unas bandas reconocidas aquí en el estado como la banda tiburonera, tenemos una clausura muy bonita, tenemos también un rally en el intermedio y pues bueno Jarochazo posicionándose en el orro aquí en el estado. Música En el correo jarochazo.2015.hotmail o en la fanpage de Jarochazo, por las redes sociales estamos y si no por la de DX Deportes Extremos también ahí se pueden pedir información y ya nosotros les mandamos por vía correo todos los informes, esto es por cuestión de privacidad y seguridad de los participantes. Roxana Suárez de DX Deportes Extremos Música